¡Despierta! ¡Despierta, hijo mío! ¡Soy tu señor! ¡Recuerda que la pereza es pecado! ¡Despierta! ¡Levanta, tontao! Que son las ocho y a las ocho y media hay una quedada. ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad? Antes de que se me olvide, saludos a Leo en Botoblocks. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamonos! ¡What a lo mejor nos matamos! ¡Vamos! ¡Eso allá está! ¡Me interesa ahí! ¡Vamos a ir! ¡Qué grande! No, no, no va bien, ¿eh? No, caigan la leche. Yo lo daría 40 veces más, a ver si... ¡Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram! Hoy con los chicos de Maremo. ¡Ese señor lleva un adhesivo del Youtube en el casco! ¿Será porque es youtuber? Pero claro, si va en moto será motoblogger. El gran Joe Castell. Se dice Joe Castell, ¿no? ¿O es Joe Castell? ¡¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! ¡Muy bien! Si... ¡Muy bien! ¡Los abuelos! ¡Muy bien! Bueno, no pasa nada, no te hemos hecho nada malo de momento todavía, ¿no? Pase, pase, pase. Bueno, por fin, carretería de curvas. Necesito mi café. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Un coche de fotos o no? ¿O es que está recogiendo bullets? Bueno, hoy no es el día de hacerse un must-read. Brist, brist, brist. Es que nunca sé decirlo bien, ¿eh? Bueno, ahora que estoy aquí tranquilico y que me acuerdo, dos motobloggers que creo que les debo un saludo. Islaster, tío, estás como una cabra, me mola cantidad, de verdad. Me mola que sigas el tema de la cadena de los saludos motobloggers. Puede ser divertido, ¿no? De que algún día, de aquí a un año, dé la vuelta la cadena de los motobloggers y te vuelvan a saludar, ¿no? Y cosas de esas. Es un reto. A ver quién lo acepta y quién no. Y luego, saludos a un chico de México, Joseph Musk. Que también participamos en el programa en directo de Moto Experiencias. Y, cómo no, saludar a Manu de Moto Experiencias. Bueno, ahí acabo hoy, los saludos a los motobloggers, creo. Y, cómo no, saludar a Manu de Moto Experiencias. Ahora sí que está en naranja, ¿verdad? Ahora sí. ¿Eh? Nada, 200. ¡No, no! ¡Sonidaco! ¿Dónde me puedo tomar un café? ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Hola, amigos, amigos de Cepo! ¡Cepo de brazo! ¡Gracias! Bueno, aquí están los chicos de Badebo echando gasolina. ¡Hala! ¡Para adelante! ¡Haz atención! ¡Si ya está guapo! ¡Ya está guapo! ¡Gracias! 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 ¿Te has abierto la barrera? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Que vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero es que me ha salido el ticket. Lo voy a coger y se me ha resbalado y se me ha metido el ticket para dentro. He tenido que llamar al tío. Digo, estoy en la vía 2 que no me sale el ticket. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!